bienvenidos estudiantes del tercer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas hoy en la disciplina de biología te presentaré el cuadernillo de clases aponde a te saluda el profesor antonio sánchez al finalizar este módulo lograrás los siguientes resultados utilizarás con actitud científica y ética las metodologías científicas e investigativa en la comprensión y expresión de principios leyes teorías y fenómenos acontecidos en el medio ambiente y en la solución de situaciones problemáticas del entorno además de esto al finalizar este módulo podrás tener lo que se conoce como periodo de nivelación y retroalimentación nuestros indicadores interpreta el concepto de biología reconoce las informaciones relevantes respecto a la biología elabora un cuadro sobre las características de las ramas de la biología emite juicio crítico acerca de la importancia de la biología te envía por a o actividades observa las siguientes imágenes y responde que observa en esta imagen dice biología y hay unos símbolos que vamos a ir identificando las preguntas dicen que estudia la biología cuál es tu opinión respecto a la importancia de la biología qué problemas o dificultades encuentras en nuestro país para el desarrollo de la biología una vez que respondas estas preguntas con tu profesor pasamos a la información sobre lo que es la biología es aquella ciencia que estudia a los seres vivos ya sean estos animales plantas o seres humanos principalmente la biología se preocupa de los procesos vitales de cada ser como su nacimiento desarrollo muerte y procreación es decir estudia el ciclo completo de los mismos lo que le permite una visión globalizada y más exacta de cada uno de ellos por lo mismo se pueden realizar estudios más acabados como así mismo también paradigmas más perdurables en el tiempo la biología en la actualidad tiene como gran aliada a la tecnología por medio de ésta sus estudios y análisis son más acabados y completos ya que una gran cantidad de elementos no puede ser percibidos o captados por medio de las capacidades intrínsecas del ser humano por lo que su campo de observación y experimentación se amplía enormemente al utilizar la tecnología la palabra como tal proviene del diego del griego dios y de la palabra logos por lo tanto el término en sí lo dice todo estudio de la vida justamente lo que se señalaba anteriormente claro está que con la llegada de la modernidad el sentido del concepto adquirió una amplitud mayor que la dada por los griegos aristóteles ya en su tiempo trató de clasificar a los distintos seres vivos que habitaban la tierra el concepto moderno abarcó desde un principio lo que hoy se estudia en biología su concepto fue acuñado a comienzos del siglo 17 fueron los europeos quienes la desarrollaron en aquellos inicios uno de los hombres más brillantes que aportó a la biología fue el francés louis pastor con sus estudios bacteriológicos con estos estudios se pudo generar diversas vacunas contra las enfermedades que afectan al hombre en aquel tiempo se destaca la antirrábica vacunas que son base para contraatacar a los microorganismos que afectan nuestra salud se debe tener claro que la biología se subdivide en diversas subcategorías de la misma esto se debe a que cada sea cada una de ellas se ha especializado en distintos ámbitos por ejemplo tenemos a la bioquímica la biología molecular la fisiología la ecología la biogenética entre otras muchas disciplinas todas ellas se vinculan por lo anteriormente señalado que es la base del estudio de la biología o sea el nacimiento desarrollo muerte y reproducción de los seres vivos este concepto básico de vida es el que entrelaza de una u otra manera las distintas disciplinas de la biología por lo tanto se puede decir que todas las variantes de estudio de la biología tienen en común la evolución de la vida pues todo ser vivo ha ido evolucionando hasta lo que hoy por hoy mencionamos como objeto de la biología que son los seres vivos la vida y función de cada uno los estudios bioquímicos demostraron que la materia viviente está compuesta por los mismos elementos que constituyen el mundo inorgánico aunque con diferencias en su organización en el mundo inanimado existe tendencia continua hacia el equilibrio termodinámico en el curso del cual se producen transformaciones contingentes entre la energía y la materia la palabra biología que significa vida y logía que significa ciencia se juntan para poder entender el campo de acción de esta ciencia debemos entonces definir qué es la vida y qué es lo que lo caracteriza las características de la vida según la biología se puede tomar en cuenta con el crecimiento y el desarrollo de los seres vivos que son una consecuencia del metabolismo es decir de todas las reacciones químicas con las que se aprovechan los nutrientes y se eliminan los desechos todo esto implica mecanismos de regulación para mantener estables las condiciones internas también la capacidad para poder dividirse y reproducirse por último pero no menos importante todos los seres vivos reaccionan a estímulos de su medio ambiente lo cual ha permitido a lo largo del tiempo su evolución la biología es la llave que permite descubrir los misterios de la vida a través de la explotación de las conexiones entre los seres vivos gracias a la biología conocemos que los microorganismos pueden ser estructuras complejas y que nuestro propio cuerpo es una máquina maravillosa la biología ha contribuido enormemente al mejoramiento de la salud no sólo los seres humanos sino también de nuestros animales domésticos con medicamentos como antibióticos se pueden combatir a infecciones que antes eran fatales enfermedades como la diabetes y el cáncer la hipertensión pueden ser tratadas con medicamentos descubiertos por los biólogos estos tratamientos también han contribuido al aumento de la expectativa de vida de la población humana las vacunas también son un gran avance de la humanidad gracias a las vacunaciones masivas se ha logrado reducir la mortalidad infantil en casi 95 por ciento a través de la biología molecular se están mejorando especies de plantas tales como el arroz y el tomate con modificaciones en su información genética se puede aumentar su contenido nutritivo hacerlas más resistentes a enfermedades y a las sequías de esta forma la biología está contribuyendo al futuro de la vida en el planeta ramas de la biología es un campo de estudio muy extenso por lo que se divide en varias ramas para mejorar su área de comprensión así cada rama de la biología se especializa en un tema específico aunque también persiste fuertemente la colaboración entre otras distintas ramas por ejemplo la paleobotánica que es la rama la paleontología que se dedica a identificar fósiles de plantas las principales ramas son la zoología que estudia los animales los clasifica según sus características la botánica que estudia las plantas la microbiología que estudia la estructura del funcionamiento de los microorganismos la paleontología que se dedica a estudiar la evolución de la vida a través de los fósiles la fisiología que estudia los procesos físicos y químicos que permiten que las células funcionen la neurología que estudia el sistema nervioso de los animales y del ser humano la ecología que se encarga del estudio de la interacción entre los seres vivos y el medio ambiente en que éstos viven las siguientes actividades las realizarás en tu cuaderno luego de leer toda esta información escribe el significado de biología luego indica con una vez corta las expresiones verdaderas y con una efe las falsas justificando la elección falsa a el concepto moderno la biología se inicia con los trabajos de aristóteles de la base del estudio de la biología es el nacimiento desarrollo muerte reproducción de los seres se los seres vivos reaccionan a estímulos de su medio ambiente lo cual ha permitido a lo largo del tiempo su evolución de la biología es una ciencia natural que se desarrolla sin el uso de la tecnología y la ecología se encarga del estudio de los animales y plantas el tercer ejercicio dice que escribas las características de las especialidades de la biología el cuarto ejercicio en tu casa al contar que este año tendrás una nueva materia llamada biología y tus padres te preguntan y esa asignatura que es lo importante que le dirías realiza un comentario acerca la importancia el rol de la biología en el conocimiento del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce conocida como COVID-19 con esto concluye nuestra primera actividad del año hasta la próxima